bienvenido a un vídeo más del canal después de algún tiempo como siempre esta vez me gustaría continuar con la serie sobre los billetes de honduras y hoy le toca el turno al billete de dos lempiras así que vamos a estar comentando un poco la historia del billete quien aparece en él y además vamos a hablar un poco sobre la imagen que aparece en el reverso así que acompáñame a ver qué tenemos por aquí me gustaría comenzar recordando un poco lo que ya se había mencionado en vídeos anteriores hasta antes de 1950 que fue el año en que fue fundado el banco central de honduras habían dos bancos privados que estaban autorizados por el gobierno para la emisión de billetes y como te comenté anteriormente la apariencia de esos billetes no tenía nada que ver con la actual uno de ellos fue el banco de honduras asociado a la rosario mining company el cual se encontraba en la esquina suroeste del parque central de teus y galpa y cuyo antiguo edificio de estilo europeo fue demolido en los años 70 para construir un edificio de hormigón algo que a día de hoy se considera como un crimen contra el patrimonio nacional y este era el diseño que el banco de honduras emitió el otro banco aún funciona en la actualidad y no es otro que el banco atlántida fundado en 1913 por los socios salvatore d'antoni y joseph baccaro quienes en 1901 habían fundado la baccaro brothers company que luego se convirtió en la standard fruit company una de las bananeras que explotó la zona norte y a sus trabajadores durante la época de la república bananera unos años después también fundaron la 6 o compañía industrial seiveña quienes crearon ese elixir mágico que sé que tanto te gusta claro estoy hablando de la cerveza salvavida y este diseño que vemos aquí es el que el banco atlántida emitió cuando el banco central se fundó en 1950 su primer objetivo fue emitir sus primeros billetes pero contaban con tan poco tiempo que no podían fabricar sus propias planchas para la impresión de los nuevos billetes fue así que recurrieron a los dos bancos antes mencionados quienes les dejaron utilizar sus planchas de forma gratuita y luego de algunas modificaciones se hizo la primera emisión pero el billete de dos lempiras no fue incluido en esa primera emisión solamente fueron incluidos los billetes de 15 10 20 y 100 lempiras no fue sino hasta el año 1978 cuando el billete de dos lempiras actual fue emitido por primera vez su impresión fue autorizada por el directorio del banco central de honduras por la cantidad de 30 millones de piezas la cual estuvo a cargo de la casa inglesa thomas de la rue en company limited este billete lleva en el anverso el retrato del expresidente de la república doctor marco aurelio soto que tuvo sus mandatos entre 1876 y 1883 y en el reverso cuenta con una vista panorámica de la isla del tigre en el golfo de fonseca cabe mencionar que este billete conmemora el centenario del establecimiento del gobierno del doctor marco aurelio soto y la fecha de edición de este billete es del 23 de septiembre de 1976 como ya dije antes en el frente del billete se puede ver el retrato del doctor marco aurelio soto fue un político y abogado graduado en la pontífica universidad de san carlos borromeo en guatemala fue ministro de relaciones exteriores y de educación en guatemala junto con su primo hermano ramón rosa de 1873 a 1876 durante el gobierno del general justo rugino barrios y ambos fueron los responsables de las reformas positivistas realizadas en la educación de ese país centroamericano posteriormente con la ayuda de barrios fue nombrado como el vigésimo presidente de honduras en el periodo de 1876 a 1880 seguidamente electo como el vigésimo presidente constitucional de honduras en el periodo del 1881 a 1883 y junto con su primo hermano ramón rosa soto revolucionó a la república de honduras mediante una gran cantidad de cambios sociopolíticos y a la apertura a los capitales extranjeros especialmente al de los eeuu algunas de las cosas que hizo durante su mandato fue tratar de instaurar un sistema educativo como el que habían logrado en guatemala años antes con su primo ramón rosa promovió los estatutos necesarios para convertir la universidad central de teucigalpa en la universidad nacional construyó algunos tramos del ferrocarril y trasladó la capital del país definitivamente a teucigalpa la cual era compartida antes entre comayagua y teucigalpa marco aurelio soto no pudo terminar su mandato debido a problemas políticos con su anterior aliado de guatemala tuvo que renunciar al cargo y mirar a parís francia donde pasaría los últimos años de su vida según la información que pude recopilar la imagen de la isla del tigre fue tomada desde un avión por el fotógrafo samuel castillo girón quien también se encargó de tomar la foto del modelo lenca para el billete de un lempira ahora esto es algo de información que encontré por ahí pero que no pude corroborar sin embargo me pareció interesante se dice por ahí que en realidad la imagen de la isla del tigre proviene de un cuadro del pintor armando dubón y que dicha pintura estuvo exhibida durante mucho tiempo en la aduana del amatillo otro dato habla que durante la década de los 80 el cambio con respecto al dólar era del 2 por 1 por lo que al billete de dos lempiras le llamaban el dólar hondureño como mencioné toda esta información no la pude corroborar sólo la leí por ahí así que si alguien por ahí tiene más información sobre esto por favor que me lo ponga en los comentarios lo que sí es cierto es que este billete se ha mantenido un alterado en su diseño durante 40 años y como puedes ver podemos encontrar mucha de la historia de nuestra tierra en él voy a hacer una segunda parte para poder hablar del reverso del billete es decir de la isla del tigre y además hay muchas historias interesantes de las que valdría la pena hacer otros vídeos como la historia de la industria cervecera en el país o la bananera así que si quieres ver un vídeo de este tipo entonces me lo puedes poner en los comentarios espero que el vídeo te haya gustado y si fue así te agradecería le dieras un like y lo compartieras te mando un saludo y hasta la próxima